Hola, mi nombre es Camila Rodríguez, soy maestra en arte, estudié en la Universidad de los Andes. Inicialmente empecé el pregrado de biología y gracias a la interacción y a los talleres que se realizaban en los laboratorios prácticos de estas clases, me interesé mucho por el dibujo científico y la ilustración que sirve un poco a la educación de los biólogos. Gracias a este proceso me di cuenta que hubo otros artistas biólogos como por ejemplo Heckel o María Sibila Merian, que han sido mis referentes y inspiración en mi obra artística. Mis técnicas de preferencia son las técnicas análogas, todo lo que es dibujo, acuarela, pintura, el grabado también, ya que siento que la plasticidad es más orgánica, sin desmeritar obviamente las prácticas digitales, pero me interesa también cómo tener esa sensibilidad con los materiales, de poder sentir el pincel, el lápiz que da el trazo y que gracias a ese proceso de observación que es muy importante en el dibujo científico, se pueda plasmar con la mano, con el trazo de la mano. Tengo un fuerte amor también por el grabado, para mí significa también una especie de ilustración y he tenido la oportunidad de manejarla en diferentes campos como lo es grabado sobre metal, litografía, grabado sobre madera y todas estas gamas me han dado diferentes posibilidades gráficas. Me empiezo a preocupar por especies endémicas nativas de nuestra nación que muchas veces no conocemos y que necesitamos que se visualicen para que todos podamos conocerlas y así mismo poder conservarlas. Entonces mi misión con la ilustración naturalista, con la ilustración científica, siempre ha sido dar a conocer a la gente, enseñar qué es lo que tenemos para así mismo poder conservarlo. ¡Gracias!